Hola amigos sean bienvenidos a Gol México. No olvides que todas las noticias de la selección mexicana la encuentras aquí. Honduras vs Costa Rica en vivo. ¿Cómo ver la transmisión TV online en premundial con CACAF Sub-20? Minuto a minuto del partido Honduras vs Costa Rica en vivo y online correspondiente a la jornada 3 del premundial de CACAF Sub-20. Horario del partido Honduras vs Costa Rica, 4.30 de la tarde horas, CDMX. Sigue el resultado en Babel. No te despegues de aquí para seguir este partido en vivo. En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Honduras vs Costa Rica, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Morazán. No pierdas detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de Babel México. ¿Dónde ver el partido Honduras vs Costa Rica? El partido Honduras vs Costa Rica será televisado por el canal de TUDN. Si quieres ver el partido por streaming podrás ver el juego por la aplicación de VX. Si quieres ver el partido por internet Babel México es tu mejor opción. Antecedentes. Este encuentro es muy parejo, estas dos selecciones en la categoría Sub-20 se han visto en dos ocasiones dejando una marca de una victoria para Honduras, un empate y Costa Rica no ha podido vencer a los hondureños. A pesar de eso el pronóstico es reservado aunque se inclina un poco a la selección de Honduras por ser un partido de alta intensidad por el liderato del Grupo D por el Mundial en Indonesia 2023 y Juegos Olímpicos de París 2024. Recordar que los cuatro mejores equipos del torneo clasificarán para la Copa del Mundo Sub-20 2023 en Indonesia como representantes de CONCACAF, mientras que los dos finalistas también se clasificarán a los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024. Ausencias en este partido no habrá jugadores fuera por lesión o suspensión por lo que Honduras y Costa Rica podrá contar con cuadro completo para lo que se espera sea uno de los mejores partidos del Grupo D, la lucha por el liderato del grupo, un encuentro que nos llenará de goles y emociones. Ojo con este jugador de Costa Rica Brandon Aguilera. Es un futbolista costarricense que juega como medio centro ofensivo en la Asociación Deportiva Guanacasteca de la Primera División de Costa Rica, nació el 27 de junio del 2004 y cuenta con 18 años, en la Liga Loca lleva 18 partidos jugados y cuatro goles anotados, un jugador muy completo, además de ser de los jugadores más importantes de la selección tica, buscará sumar dianas y sacar los tres puntos en su tercer juego en el Premundial Sub-20, frente al anfitrión Honduras, sin duda un gran partido el que nos espera. Ojo con este jugador de Honduras Marco Aceituno. Es un delantero hondureño que juega como delantero en el Real España, nació el 28 de diciembre del 2003, tiene 18 años pero ya participa con la selección en la categoría Sub-20, el partido pasado anotó dos goles frente a Jamaica y sumó su tercer gol en el Premundial Sub-20, buscará clasificar a su selección al Mundial de la categoría en Indonesia 2023. Estadio Morazán conocido popularmente como La Bombonerita. Es uno de los tres estadios de fútbol de la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. Es un estadio oficial para los partidos de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras, tiene capacidad para 18.000 espectadores y fue inaugurado el 1 de enero de 1938. Bueno amigos hasta aquí la noticia no olvides suscribirte y regalarme una manito arriba y hasta la próxima. ¡Gracias!